¿Vosotros tenéis juntos, pero no lo sois nada? No, no lo sé. ¿Cuánto hacéis con las estrellas? ¿Salió qué? Muy mal. ¿Salió muy mal? Por él. Por él, claro, por él, claro. No, la culpa fue de él. ¿La culpa fue de él? ¿La culpa? ¿Qué pasó? Es que ya no pregunto ni yo. O sea, la peña... La peña está como viendo a Salma May. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo se ha hecho por él? Primero queremos la versión tuya. Ay, no. Porque aquí tenéis turno de palanca de los dos. Que después de estar desconociéndonos, le dijimos que le encontrábamos al Tinder y él sigue entrando. ¡Ay! Víctor seguro que tiene una explicación plausible. A mí me ha pasado a veces que sin querer entraba en Tinder. ¿Puedo decir algo? Te parece un poco lo que ha dicho. Estaba conectado y le decía que no. Y estaba online y le decía que no. Se no estaba conectado. Se no estaba conectado. A ver, aquí necesitamos un experto en software. ¿No? Otra maestra. Íñigo. Puede ser que Salma, porque estaba por lo que sea y realmente él no esté en línea en ese momento, Íñigo. Puede ser eso o que al igual que ya estaba viendo, se le estaba conectado. Yo creo que vamos a dejarlo en empate. ¿Vale? Fuerte aplauso para ellos.